Muy buena, muy buena carne. Los asados, lo mejor que pueda haber. Yo creo que fue algo muy padre por convivir con gente de otros lados de toda Latinoamérica. Conocí tener nuevos hermanos ya porque estar un mes en la casa encerrados con ellos, te platicas cosas que están muy dentro de ellos. Los entrenadores ya eran conocidos, mis entrenadores, mi maestro Raúl Arbizo que es mi coach, Francisco Grasso que está en Guadalajara, yo soy de Puerto Vallarta, me queda ahí cerca, ya lo conocía, Dudu, a Dudu no lo conocía, a Forrest Griffin, pues qué mejor, el primer ganador del TUF. Y también el otro coach, pues fue muy grande ese crecimiento por lo mismo que yo vengo del Muay Thai, como que era muy difícil, yo era de que estaba parado, me tumbaban y ya no hacía nada, ya no sabía qué hacer. Y allá en Tijuana es un campamento muy, 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 muy completo que ya tiene peleadores de UFC. Pues me tenía que ir, yo siento que es el mejor campamento aquí en México, con más experiencia, más que nada, que como está más cerca de Estados Unidos, pues está en todo el nivel de allá del norte, que acá en Centroamérica todavía, Centro-México, todavía batallamos un poquito y más al sur, pues todavía no tenemos el mismo nivel y todo. Pues no nos han dicho nada todavía, después del 5 de noviembre nos dicen qué va a pasar, yo espero que sí porque gané mi pelea y fue la mejor de la temporada, lo que dice toda la gente. Espero mi chance. Pero estoy con Martín, todos los mexicanos vamos a ganar. ¡Ariba México! Un saludo a Puerto Vallarta, a todo Jalisco, Guadalajara, a toda mi gente que me ha apoyado siempre. Ya saben, siguen en mis redes sociales, en Twitter, PatoVFC, en mi fanpage, PatoMartínez, y en Instagram, PatoMMartínez78. Saludos, banda. Ahí estamos todavía echándole ganas. No me pierdan la pista.